para los cariduros, a correr con KJ Maura Maura con el pase va de 3 a terreno ofensivo, con Vogue va de 3 triple, triple, triple Noris Col, Noris frente a Emi pierde control del balón, la tiene Fajardo Camper en los dos pasos, hay falta personal el canasto están libres completó los duros, 80 por 70 domina San Germán Vogue va de 3, triple, triple, la tiene Vogue Vogue a terreno ofensivo y ahí fue, ahora la primera tirada libre Dimensio Vogue a correr San Germán, la tiene Glenn, la perdió la tiene Dimensio Vogue, con Emi Andujar dos pasos apúntale dos, unidad del empate a los cariduros defensa a cancha completa y corta el balón Fajardo corta el balón Fajardo, la tiene Vogue, solo va de 3 triple, triple, triple